Y así la quiero, así, amor de un cuerpo entero, la quiero, mujer Y así, y la quiero, así, mujer, cada momento, la quiero, tener Música Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos Te traemos lo mejor de la cumbia, 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 solo cumbia para bailar Cumbia para bailar, directamente del estado de Tlaxcala Y nacidos en el año 2011, con tres producciones discográficas Señoras y señores, nosotros somos Grupo El Clon de Gregorio Ramírez El Clon de Gregorio Ramírez Que disfruten nuestra música Iniciamos El Clon de Gregorio Ramírez Música Ya no ha vuelto a ver esos ojitos negros Ya no ha vuelto a ver esos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te ocupando? Mi lugar, mi lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué no me das la cara? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué no me das la cara? Te fui sin rumbo vivo y recordando Te fui sin rumbo vivo y recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Música ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar ¡Muy buenas noches, Davidas y caballeros! ¿Y cómo se aplaude fuerte para los novios? El aplauso fuerte, familia bonita, claro que sí Con ese entusiasmo, con esa alegría vamos a continuar Vamos a seguir escuchando El aplauso, la bulla, el grito, lo que quieran De la familia Rojas Sontecomani ¿Dónde está la familia Rojas? ¡Uh! No, bien apagada la familia Rojas ¿Estamos bien? ¿Es Rojas o Rugerio? Claro que sí, cómo no Bueno, pues enseguida continuamos con ustedes Tienen por ahí algún protocolo los padrinos Y en breves continuamos Bueno, pues enseguida continuamos Muy bien, podemos continuar, claro que sí Fuerte el aplauso para los novios y sus padrinos Venga el aplauso bonito para ellos El aplauso y bueno, disculpen Disculpen el error A ver, dígame si estamos bien Es familia Rojas Mendieta, ¿si es correcto? ¿Sí, verdad? Ok A ver, ¿cómo está la familia Rojas Mendieta? Que se escuche el aplauso para los novios Muy apagado los Rojas Mendieta A ver, ¿dónde está la familia Rugerio Sontecomani? Eso, mira nomás Ahí está la familia Sontecomani, claro que sí Para todos ustedes Y para la gente que viene ya de Calnawac Que levanten la mano los de Calnawac Eso, bienvenidos, bienvenidos aquí a todos Bienvenidos aquí a Tetlanocan Claro que sí, a esta tierra Qué bueno, pues es de mucho ambiente Y sobre todo Que ya las circunstancias Nos están dejando Llevar a cabo este tipo de eventos Bueno, pues vamos a continuar Vamos a seguir adelante Vamos a tocar una canción Para los que quieran Empezar a bailar Se llama Pícara y Vulgar Y mujeres, para antes de continuar Mujeres, una U para los hombres Que no quieren bailar Eso Vamos a echarle ganitas Los que quieran Vamos a tocarles esto Al ritmo del clon Suena de esta manera Vamos a bailar, dice Yo siempre sigo en llegar Pícara y Vulgar Sabes cuánto lamento Tenderte que dejar Y luego me decías Que conmigo nada más Que conmigo nada más Tú te ibas a casa Opa, opa Sabes, yo nunca, nunca Chegué a imaginar Chegarte a encontrar Con ese Tanto Juan Sabes, yo nunca, nunca Chegué a imaginar Chegarte a encontrar Con ese Tanto Juan Y no me digas Que me quieres a mí Y no me digas Que me quieres a mí Y yo sé bien Que solo quieres mentir Porque tú Solo eres una mujer Mi cara y Vulgar Mi cara y Vulgar Mi cara y Vulgar Y chico, la cumbia Suena El clor El clor Y tú te ibas a casa Y tú te ibas a casa Y tú te ibas a casa Que solo quieres mentir Porque tú Solo eres una mujer Mi cara y Vulgar 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 Y no me digas que me quieres a mí Y no me digas que me quieres a mí Y yo sé bien que solo quieres sentir Porque tú solo eres una mujer Picaray Volcar, Picaray Volcar, Picaray Volcar Picaray Volcar Muy bien, hay bonito tema para todos ustedes, algo bailable Lupita, unos saluditos para esa gente bonita Claro que sí, primero los saluditos para la parejita que ya se animó a bailar Qué bueno que se hayan animado, que empiecen a pasarla muy bien, muy rico Así que vamos a ver, yo quiero ver Quién manda aquí, si son los hombres o son las mujeres Vamos a ver Quién manda aquí, por favor Únicamente mujeres Todas las mujeres bellas, hermosas que están aquí esta noche Todas juntas a la de tres Que se escuche fuerte la porra Una, dos, tres Ahí estuvo la porra de las mujeres Pero como que todavía no se han echado un tequilita O una cervecita Así que por ahí les encargo Vayan ahí Entonándose para que estén más felices Ok, vamos a continuar con algo más suavecito Con algo más tranquilito Para la gente de mi edad Y más adelante, claro que sí Los que gusten bailar de cachetito, de pegadito Como los abuelitos de los novios Claro que sí, por ejemplo ¿Verdad? Por ejemplo Les vamos a dar pamba A los que no bailan esta canción Es bien bailable Recordamos la época de oro Se llama Norma de Guadalajara Para que vayan agarrando poco a poco el ritmo Poco a poco el saborcito Suéltanla mi rola, dice ¡Gracias! 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 Música 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 Ahí no va recordando Recordando la época de oro Miren nada más que bonito Se baila de cachetito Dicen que este baile Se baila en un tabique Claro que sí Y bueno pues vamos a continuar Para todos ustedes Para los que quieran bailar Un poquito más Más sueltecito Más brincadito Nos vamos con este temita Se llama Suena Y dice De esta manera Venga vamos a bailar Vamos a bailar Chicas y chicos Y dice así Música 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 Dicen tus jefes que a mi no me quieren Dicen tus jefes que a mi no me quieren Y yo me hago y todo es algo a beber Dicen tus jefes que yo soy un bajo Música Música TN Patrick oms y que yo soy un bajo Música Y que yo nunca me dejaré Música Música Porque eres tú Mi amor Nada y nadie nos va a separar Música Porque eres tú Mi amor Nada y nadie nos va a separar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Que soy borracho y un loco también Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Dicen que yo soy un gran querido Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Ya quedó esta temita como se llama Se llama mis jefes, no me quieren Claro que sí, para todos ustedes Y bueno, vamos a dar un fuerte aplauso Para los padrinos de velación Vengan el aplauso para los padrinos de velación Que también están formando parte De esta bonita fiesta de bodas Ese aplauso, claro que sí Que se escuche bonito Y bueno, hombres y mujeres Queremos decirles Recuerden la filosofía de San Matías Hay que gozar Porque esto no es de todos los días Por allá, el caballero Está diciendo algo, no te escuché ¿Querías una canción o algo, no? Ah, es el cubrebocas El que no lo deja hablar Claro que sí, vamos a continuar Seguimos adelante Vamos a ver un temita Se llama Como hago en las manos Para todos ustedes Para que sigan con la fiesta Señoras y señores ¿Y qué es esto? ¿Y qué es el otro? Salud, saludcito de la buena Claro que sí Y vamos a preguntar En esta fiesta En esta noche ¿Llegaron las chicas del coro? Nada más de este lado Teníamos unas chicas del coro Que levante la mano ¿Dónde están las solteritas De esta noche? ¿Dónde están las solteras? Solteritas Una, dos Muy poquitas ya Muy poquitas solteritas Perfecto Que levante la mano Los caballeros solteros De esta noche ¿Dónde están los solteros? Ahí está Ah, eso, eso Solteros Los hombres son inteligentes No se casan Son solteritos Claro que sí Que levante la mano ¿Dónde están los caballeros Enamorados de esta noche? Enamorados de otro caballero Eso, eso Va a solteros por ahí Ahora, ya nomás Por último Por último Que levante la mano ¿Dónde están las virgencitas De esta noche? Paso, me chavo Órale, órale Está como la mesa Número uno Aquí de este lado Que me lo jura Por sus cinco hijos ¿Verdad? Dice que Virgencita, virgencita Vamos a bailar Nos entramos Nos vamos directo Después de esta canción Ya se va a llevar A cabo la rifa Así es que Vámonos como hago Las manos directito Mi rola Suena de esta manera Dice Música Ven, mujer Quiero decirte Que tu amor Es bocas e inseguro Hoy Como el agua En las manos Que se va Yo te doy Todo el amor Que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes Mi pasión Este amor Que yo siento Que yo siento Por ti, mujer Algo ya se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás Y tendrás Toda la oportunidad De quererme Como yo a ti Tú sabes Si desprecias En mi corazón Mi corazón Y yo la cumbia Me quedo Me quedo Me quedo Este amor que yo sueco por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que en la vida me enseñó Que debo amar sin reservas Pero no la voy jamás ¡Vamos! ¡Vamos! Este amor que yo sueco por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que en la vida me enseñó Que debo amar sin reservas Pero rogaré jamás ¡Vamos! 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 Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me ha enseñado Que debo amar sin reservas Pero rodar jamás Muy bien, que bueno que ya se venga a bailar Que bueno que estén bailando Le estén echando muchas, muchas, muchas ganas Y bueno pues vemos muchas caras conocidas Nosotros hemos trabajado aquí de hace muchos años ya Con el nombre de los chicos de la cuarta calle Y hace algunos años ya como el clon Y bueno pues estamos saludando por allá A nuestro amigo Nacho Y su familia que nos está acompañando A nuestro amigo también Al padrino, a Natividad Muchas gracias por habernos invitado Gracias a ti, a tu esposa, a toda tu familia Muchísimas, muchísimas gracias Y vamos a continuar, seguimos adelante Vamos a tocar algo recordando por allá Para la mesa número 1, 2, 3, 4 La mesa número 4 Que es la mesa que más aplaude A ver cómo aplaude la mesa número 4 Para los novios No, no hay aplauso para los novios Hijo, a las de veras Queremos escuchar el aplauso De todos los colados de esta noche ¿Cómo aplauden los colados? Ahí no nomás También nuestro amigo que está ya paradito Que no me acuerdo de tu nombre De verdad es que me disculpe Ya que está con el abuelito El abuelito de la novia Está por allá también Allá está el abuelito Y su compañero por allá Que la verdad no me acuerdo Nos conocemos de vista ¿Eh? Goyo Ah, para mi tocayo Goyo Claro que sí Para él, saludito Y bueno, pues para mucha gente Que dejamos de ver Hace algún tiempo Y para nosotros también Mucha alegría Mucha felicidad Después de un año Ya estar trabajando otra vez Ya ven que la situación estuvo Estuvo muy cabrona Pero bueno, pues gracias a Dios Aquí estamos Los que estamos aquí Vamos a continuar Vamos a seguir luchando Luchando día a día Con la vida Olvidémonos un poquito De la tristeza Nos vamos a bailar La caenita muchachos A la rifa Ok Ya tenemos por aquí Las manos santas Y abusado muchachos Sáquense el papelito A ver quién es El agraciado El afortunado O afortunada también Sale Ok, ok Bueno, estamos listos todos Mucha suerte A las ganadoras A la ganadora Y al ganador Y el tercer boletito Va a ser el número ganador ¿Vale? Entonces, estén pendientes Vamos a rifar En este momento El ramo A ver, una manita Primer boletito descartado Miriam Pérez Ruggerio Boletito descartado Siguiente boletito Listo Brenda, Lisset Sondecomani, Cuapio Descartado Ahora sí va la buena Mucha suerte a la ganadora Mucha suerte a la ganadora Y tenemos ganadora Bueno, aquí dice Alicia Espero que no tengamos Veinte Alicias Alicia Alicia a la una Necesitamos que venga para acá Alicia 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 a la una El público ¿Qué dice el público? Alicia a las dos Alicia a las tres Suerte para la próxima Bueno Aquí tenemos a Alicia Por favor Que suba Alicia Un aplauso por favor Para Alicia Un aplauso por favor Para la ganadora De ese bonito Ramo Bueno Felicidades Un aplauso por favor Bueno Ahora listos Todos los caballeros Recuerden El tercer boletito Será el ganador Vamos con el primero Primer boletito Descartado José Armando Suerte para la próxima Siguiente boletito A ver, a ver Vamos a ver acá Segundo boletito Descartado José González Mesa Suerte para la próxima Ahora sí va el bueno Mucha suerte A ver Vamos a ver Mucha suerte Al boletito Ganador Y tenemos ganador Y es Irving Pérez Carvajal Felicidades A ver Queremos ver aquí A Irving Pérez Carvajal Un aplauso por favor Parece que no quiere La corbata ¿Verdad? Parece que no quiere Ah, ya lo vimos Un aplauso para Irving Bueno, muchas felicidades Continuamos Gracias Gracias Ok Saludos 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 Y nos vamos a bailar Muchachos Y esto es para bailar Suena Padre, me pasó me perdió la cadenita Con el Cristo Con el Cristo de Nazareno Carmen, mi morenita consentida Tú eres la reina de mi vida A ti ya, a ti ya Nazareno Carmen, a ti ya Nazareno A ti ya Nazareno Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Muy dentro de mi pecho Carmen, a ti ya Nazareno A ti ya Nazareno Carmen, a ti ya Nazareno A ti ya Nazareno A ti ya Nazareno Si, me tierra El milíbero Si, meyecta Música Muy bien, aplauso para las parejitas que están bailando, eso que le están echando muchas, 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 muchas ganas. Vamos a invitarlos a bailar, señoras y señores. Siempre pasa lo mismo que cuando ya se va al grupo, ya otra y que otra y que otra. ¿Sí o no, caballero? Pero Cuba. Otra Cuba, ojalá, ojalá. Miren nomás, dicen por allá, los que tienen, que digan salud, que tomen y que beban, y los que no, como nosotros, que pidan. Eso, más o menos, claro que sí. Vamos a enviar un fuerte aplauso, muchachos, para los padrinos del grupo, para Natividad y esposa. El aplauso para Nati y para su esposa, Mari, muchas gracias, gracias por invitarnos. Eso, de esa manera nos vamos a bailar. Un temita, recordamos por allá, este romance se llama Aléjate de mí, para toda esta gente bailadora, esta gente que nos está escuchando por allá en casita. Saludos allá, muchachos, saludos por allá para nuestros amigos de Facebook que están viendo. Ya se están haciendo las pachangas, ya están las diversiones, y es que ya casi, casi estamos olvidando el mal tiempo, ¿verdad? Un poquito de los males, pero bueno, vamos a continuar, si tenemos el temita ya colocado, cargado, suéltan a mí, Rolando, y dice así, venga. Llego a buscarte, estoy afuera de tu casa, no atiendes mis llamadas, yo no sé lo que pasa. Si sales con otro, dime de una vez, yo entiendo, no sabes cuánto duele, que tú me estés mintiendo. Rechazas mis caricias, siempre estás de malas, tu mirada ha cambiado, justo me parte el alma, levanta ya la cara, y duermelo de frente a ti. Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, será mejor así, pero aléjate de mí. Si sales con otro, dime de una vez, yo entiendo, no sabes qué, pero aléjate de mí. Si sales con otro, dime de una vez, yo entiendo, no sabes cuánto duele, que tú me estés mintiendo. Rechazas mis caricias, siempre estás de malas, tu mirada ha cambiado, justo me parte el alma, levanta ya la cara, y dímelo de frente a ti. Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, ya no me hagas sufrir, pero aléjate de mí. Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, ya no me hagas sufrir, pero aléjate de mí. Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, ya no me hagas sufrir, pero aléjate de mí. De maravilla. Así es que, bueno, a todos los que ya están diciendo salud por ahí, saludcita de la buena. Los que están viniendo aquí por, al refrigerador por las chelas bien frías, es aceptable, es pasable. Así es que, por ahí está la cerveza bien fría. Hay que seguir disfrutando, ya más al ratito vienen los compañeros de la banda, la banda a ver si nos hacen por ahí llegar, a ver qué banda es. Pero bueno, más al ratito, más al ratito se viene, se viene el tamborazo, se viene lo bueno. Bueno, muy bien, vamos a contar. Ah, ok, servicio social, ok. Ok, ok, nos están pasando aquí el dato, se va a inaugurar la mesa, a ver. Bueno, pues en este momento los novios van a inaugurar la mesa de dulces. ¿Están listos los novios? Ok, a ver, vamos a guardar un poquito de compostura, por favor. Por favor, por favor, un poquito de distancia, sabemos que es un poquito, un poquito, no muy, no muy bueno, ya lo vi. A ver, este, por favor, de manera ordenada pasamos, tratemos de no empujarnos, no empujar a los novios. Bueno, a la una los novios van a inaugurar su mesa de dulces, que la disfruten a la una, a las dos y a las tres. Un aplauso, por favor. Bueno, pues continuamos. Claro que sí, vamos a continuar. Continuamos con la música. Claro que sí, ya nos pasaron por aquí el dato, mientras te echas tu cubita. Este, es banda la pequeña Santa Cecilia. Eso es todo. Más al ratito por ahí los compañeros de la banda, pequeña Santa Cecilia. Perfecto. Así es que vamos a continuar con más temitas. Collito, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué estamos preparando? Nos echamos, ¿qué nos echamos? Una cubita, dos, tres. Que sea campechana, por favor. Mira, ¿qué te parece? Ya que los veo que ya están echándose por ahí una caja de tequilita. Vamos a ver, yo quiero que tú organizes a los hombres y yo organizo a las mujeres. Híjole, la verdad, me vas a disculpar, pero no vinieron hombres. ¿No vinieron hombres? Puro caballero. Ah. Sí. Entonces. Así que vamos a darle paso a las mujeres, las mujeres bellas. A ver que se escuche fuerte, mujeres, la porra para los novios. Una, dos, tres. ¡A la vio! ¡A la vau! No, mija. Ya está, ya está, ya está comprobado que aquí te la noca manda a los hombres. ¿Sí o no, caballeros? A ver, hombres. Que se escuche bien fuerte. Bien fuerte porque si se ganan esta porra, tienen derecho a tener dos viejas. ¿Sale? Bien fuerte, caballeros. Bien fuerte para que vean las viejas cómo se hace una porra. Caballeros, una. Dos, tres. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! Pinches hombres, todavía no. A ver, señores y señores, por favor. Que se vea que ya comieron. ¿Ya comieron? ¿Ya chuparon? Pues con razón. Con razón están dormidos todavía. A ver, a la de tres vamos, pero con enjundia, por favor. Vamos. Una, dos, tres. ¡A la vio! Pinches hombres me cae demasiado. No, vale madre. A ver, las mujeres, las mujeres ahora. No, mira, ya se voltearon los papeles. Ya se voltearon los papeles. ¿Las mujeres ya van a tener dos hombres o qué? Por eso está de moda, por eso está de moda que las mujeres le ponen el mismo nombre que su esposo para que por lo menos sea su tocayo. Exactamente. Por lo menos su tocayito. Se llama El Bote de Cerveza. Vamos a bailar. Suena así. Dice. Ahí, 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 suena. Báinala. Goza. Me alegra baila esta cumbia con un bote de cerveza. Me alegra baila esta cumbia con un bote de cerveza. Se baila un sabrosito, pa' que no te mojes negra. Se baila un sabrosito, pa' que no te mojes negra. Puedes mover la cintura, tus hombros y las caderas. Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas. Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes negra. Pero la cabeza firme, pa' que no te mojes negra. ¡Eh, eh, eh, eh! Báinala. ¡Eh, eh! Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta. Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza. Tanta negra mueve el bote, pero mueve la cerveza. Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza. Tanta negra mueve el bote, pero mueve la cerveza. Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza. Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza. Tanta negra mueve el bote, pero mueve la cerveza. Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza. El bote de tus caderas mueve los sabrosos negras. Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza. Tanta negra mueve el bote, pero mueve la cerveza. Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza. ¡Chachón! ¡Chachón! ¡Gracias! 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 Por las bandas y nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En un cuarto de hotel Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mío de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías Encenderé mi hoguera Y olvidaré que es un pecado mortal Que al amor de una amiga Se te va a respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que nada, pobre por las bandas Es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En un cuarto de hotel Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal 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 Amor que mata siempre por la estalda, es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que no devoran Que en un cuarto de hotel Amor de unas horas que no devoran 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 Sírvanle su tequila, su whisky, su chelita Porque los caballeros con eso se prenden Hasta los dos pies izquierdos agarran vuelo Claro que sí Y nos vamos a bailar Se llama El Cupido Enamorado Como en el viejo oeste No hay una realidad Tú me conquistaste Con flechas para enamorar Amor de unas horas que no devoran Amor de unas horas que no devoran Pero tú estás rebelde tanto Y cuando yo la conocí Sus ojos, su pelo tan sabio Su risa de niña infantil Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has lavado Una flecha, tengo tío Ya me siento enamorado Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has lavado Una flecha, tengo tío Ya me siento enamorado ¡Ey! ¡Baila! ¡Ey! 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 Llega una tarde de me canto Y cuando yo la conocí Sus ojos, su pelo tan sabio Tu risa de niña infantil Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has lavado Una flecha, tengo tío Ya me siento enamorado Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has lavado Una flecha, tengo tío Ya me siento enamorado ¡Ey! 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 ¡ Eso, qué bueno, qué bueno que estés bailando Vamos a tocar una cumbia Pero antes por ahí Un servicio social ¿De qué lado? Claro que sí Un saludo para mi esposa Que en realidad la amo y la quiero mucho Y está por allá Por allá por México Así es que hoy no vino, gracias a Dios Entonces un saludo para ella Y un aplauso para los novios ¿Dónde está ese fuerte aplauso? Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para ellos Claro que sí, también está un mensaje de servicio social Hay un carro que está sonando la alarma de este lado No nos han mandado el nombre de placas Qué modelo es Pero por ahí sí pueden echarle un ojito Está sonando la alarma de un carro de este lado Sí Ok, pues vamos a tocar este bonito tema Este bonito tema que es de la agrupación Esa agrupación tan bonita que Le tienen mucho miedo los bebés Porque dice que son los vivis Ahí vienen los vivis Así es de que Para la gente romántica que vino esta noche A ver Toda la gente romántica que alce la mano Las mujeres, las mujeres románticas que alce la mano hoy Todas las mujeres románticas que vinieron esta noche que alce la mano Las mujeres enamoradas Aunque no sea de su esposo ni de su novio Eso, muy bien Allá está una, mira, allá está otra Muy bien Para ellas, para ellas Porque la verdad es que Para todas estas mujeres que vinieron esta noche Hoy las feas no vinieron, no sé por qué Solamente vinieron las guapas Así es de que para todas ellas Eso que dice Oh, sí Y cuando decimos dice más o menos así Es porque no la hemos ensayado Eso Ahorita que ponga las voces ahí Claro que sí, eso es una petición por aquí Se acercaron a pedirnos esta canción Así es que La vamos a intentar tocar Después de un año ya no se acuerda uno Las canciones, hijo, los deberes Vamos a continuar para esa gente vainita, bailadora Que le está echando ganitas Se llama La Guaracha Sabrozona Pero antes por ahí Izby, por favorcito nada más Recuerda el, como se llama, cacho, coche Camioneta Claro que sí Está por ahí Sí, por aquí nos pasaron el dato Hay un coche allá afuera Que no deja de sonar la alarma No nos pasaron el dato de qué modelo es Ni qué placas Pero por favor, a ver a alguien Si pueden salir a checar sus autos Que todo esté bien Que todo esté en orden Así es que para que continuemos Para que continuemos tranquilamente y gozando Como debe de ser En esa bonita boda Vamos a continuar Ahora sí Ya la checamos en YouTube Así es que Esto suena así Dice más o menos así ¡Suscríbete! Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que no gozas Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, yo sé que no gozas Piano, 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 pianito Guarachera linda, guarachera hermosa Oye los contos, yo sé que no gozas Regresamos en un ratito, los dejamos en buenas manos de los compañeros de la banda para que siga la música, siga la fiesta y regresamos más al ratito